Con gusto enorme, sí, bastante bien, bastante bien el apellido, es difícil. ¿Pero lleva un acento o no lleva un acento? Sí, Fratarkangeli. Ah, Fratarkangeli. Es más fácil decirlo así, mirá vos, qué bien. Sí. O sea, es largo, pero es el típico apellido acá de la ciudad de Berisso, esos apellidos a veces difíciles por la inmigración noto-europea que vino a trabajar en los filóricos. ¿Italiano? Italiano, exactamente. ¿Será por eso que abrazaste el acordeón de tan chiquito? Sí, sí, en realidad fue porque mi abuela quería que alguien en la familia toque el acordeón. Ella vino de Italia con mi abuelo, le compré el acordeón a mi papá, pero mi papá nunca aprendió, fue un poquitas clases y dejó, le gustaba más el fútbol. Y bueno, pasaron los años, yo nací, mi abuela igual falleció cuando yo era muy chiquito, yo tenía cuatro años cuando ella murió y yo tomé el acordeón a los cinco, a los cinco años empecé a tocar. Así que, bueno, ella no lo pudo ver, pero bueno, fue algo que se dio por esas casualidades de la vida. O no tan casuales, capaz que fue, viste ahí, el pedido de la abuela que siempre, para cuando somos chicos, lo tenemos tan sagrado, ¿no? Y hablábamos de Berizo y de la inmigración, ahí de hecho hay una fiesta muy grande de los inmigrantes, ¿no? Hay mucho... Sí, sí, lo que pasa que, bueno, Berizo, acá tenemos el puerto de La Plata, Berizo de La Plata y Ensenada, estaban hace ya muchos años los frigoríficos, entonces estaba el árbol y el suif, y mucha de la migración que los europeos que venían, venían a trabajar acá en el frigorífico. Y bueno, acá se formó esa cuna de colectividades, se hace la fiesta provincial del inmigrante, ya hace todos los años, y bueno, ahí hay desfiles, cada colectividad elige a su reina, entonces se van mostrando los... hay comidas típicas, y bueno, yo me crié un poco con eso, ¿no? Porque el acordeón es un instrumento que es muy fuerte en todos los folclores de esa parte de Europa, los rusos, los italianos, los ucranianos, todos tocan acordeón, ¿no? Franceses, bueno. Y bueno, será un poco por eso que yo tomo el acordeón, que bueno, mis comienzos fueron con esa música, fueron tocando... fui tocando músicas así de distintas colectividades, esa fue mi formación. ¿Podemos escuchar pedacitos, así, algunos fragmentos de esas músicas, como le decían nuestros abuelos, las músicas de antes? Una pequeña serenata, a ver, indicanos de dónde viene cada una, cuando cambies, decinos, ¿eh? Vamos a hacer un jueguito acá para la peña entre todos. Bueno, mirá, italiano, por ahí, comenzar con algo italiano, a ver que recuerde, típico de Italia, bueno, la famosa tarantina. Es una pequeña, un pedacito de una tarantela italiana, me acuerdo, bueno, algo ruso, muy conocido, que es el Kasachov, o Kosachov, no sé cómo... Ah, a ver. No me acuerdo, una cosita así. Qué linda, ¿no? Bueno, obviamente los españoles con sus pasos dobles. Eso. Yo creo que ya mucha gente corrió ahí la mesa, se puso a bailar. En su casa, qué lindo. Hace mucho tiempo que no escuchábamos este tipo de música que era de las orquestas características que le decían a aquella. Mi viejo me contaba eso, ¿no? Sí, bueno, vos sabés que yo, la primera parte de mi etapa de acordeonista, cuando... Yo soy músico autodidacta, en realidad, siempre estudié con algunos profesores de acá de Berisso, pero nunca por teoría, siempre era de acordeón a acordeón, copiando, porque no tenían formación académica. En realidad, los maestros que estaban acá, ¿no? Enseñaban a su forma, ¿no? Y también, escuchando mucho, muchos de los viejos cassettes en ese momento, o discos de Feliciano Brunelli, lo que hablabas vos, Antonio Vicio, Washington Bertolín, que hacían más de lo que es jazz, ¿no? Las orquestas características que tocaban los fostros, los bayones, bueno, de todo, ¿no? Las rancheras, las milongas, hacían... Paso doble. Eso fue un poco los principios ahí cuando comencé. Claro, y después, ¿cómo fuiste definiendo, o cómo te definís hoy, dentro de qué género es donde vos te sentís ahí identificado, que ahí está tu música, en el litoral, en el chamamé, ¿por dónde agarraste después? Vos sabés que sí. En realidad, vos sabés que fue algo muy raro lo que me pasa con la música litoral. Yo toqué siempre esta música, hasta los 14, 15 años, más o menos. Yo ahora tengo 42. Y vos sabés que no me gustaba el chamamé. Había escuchado algo, pero realmente no me llamaba la atención y no quería. Mi papá me insistía, me decía, tenés que tocar algún chamamé porque por ahí me pedían. Y no, porque se ve que no había escuchado lo que... Algo que te atrapara, algo que te atrapara, claro. Exactamente, exactamente. Y vos sabés que mi tío, una vez grabó el Tren Expreso, lo grabó de la radio. Él tenía un cassette y lo estaban pasando por la radio, lo grabó y me dijo, tenés que sacar este tema. Y bueno, empecé a escucharlo y mi mamá me comenta, me dice, tenés que escucharlo por Raúlito Barbosa, que es el autor. Yo ni sabía quién era Raúl Barbosa. Así que bueno, mi papá me consiguió un cassette de Raúlito. Y obviamente, bueno, cuando empecé a escuchar eso, ahí es como que se me abrió un mundo porque era algo totalmente distinto a lo que había escuchado. Y ahí comienza como mi pasión por esta música. Porque yo empecé, obviamente, a tratar de sacarlo de Raúl, cómo lo hacía. Y después empecé a escuchar esos acentos, esa música que a mí me pintaba un paisaje. Yo conocí Corrientes o la zona del litoral no hace muchos años. Y en ese momento, cuando yo era chico, me pintaba un paisaje. Era algo tremendo, tremendo. La verdad que al día de hoy, si yo compongo algo, me sale algo, siempre tiro para ese lado, para lo que es la música del litoral. La verdad que es una música maravillosa que, bueno, es como que me identifico un poco con eso porque, no sé, me llegó tan profundo que me sale eso. Es increíble lo del chamamé. Mirá que estamos ahí justito, ¿no? Mirá cómo arranca el tren ahí, ¿eh? Mirá vos, con Marito Suárez, la boda. Claro, el entrerriano, Marito Suárez. Ahí se le fue un pechito el audio, me parece. Germán. Ahí no te escucho. Ahora sí, ahora sí me escuchás. Germán. Ah, puede que se haya cortado un poquito. Ahí estamos. ¿Volvimos? Ahí. ¿Volvimos? Yo te escucho bien ahora, sí. Perfecto. Germán, bueno, estábamos viendo y escuchando ahí un poquito de ese dúo con Mario Soares. Te quería preguntar, ¿cómo hiciste? Sí. Y si podés mostrarme un poquito acá en vivo, ¿cómo tocas este tema? Teniendo en cuenta que lo que escuchabas de Raúl está hecho con otro tipo de acordeón. Con lo cual, pasarlo a un acordeón a piano, lo que él hace a botones, es más complicado aún, ¿no? Sí, vos sabés que me llevó, o sea, traté de hacerlo lo más parecido posible, obviamente. Yo desconocía totalmente, o sea, vi la foto, me acuerdo, en ese cassette de la foto del acordeón de Raúl, pero desconocía totalmente el funcionamiento. Claro. Cómo era la disposición de los botones y demás. Vos decías, bueno, yo la parte de lo que es el tren, yo hago como, se llama clúster, esto después lo aprendí de grande. O sea, apoyo sobre todo el teclado. Ajá. Y después el movimiento, ¿no? Los quintillos, esos famosos, porque algunos, a veces me decía Raúl que lo hacían de cuatro notas. Yo lo hago de cinco. Después, bueno, la escala cromática. Y ahí, bueno. Esas secuencias de acorde, a veces sí, para el acordeón a piano, porque a veces se dificulta un poco lo disminuido. Todas esas cositas. Pero lo que más me costaba es esos golpecitos de Raúl. Cositas así, que eran un poco distinto a lo que es el acordeón a piano, no al botón. Yo después me tomé un poco de... Tocalo un poquito, Germán, tocalo un poquito, porque ya no dejaste con las ganas, dale. Ahí va. Tocalo un poquito, Germán, tocalo un poquito, porque ya no dejaste con las ganas. Aquí está yo. Tocalo un poquito, entrega y combinado. qué le parece en su casa que es tremendo músico que eso germán impresionante que habilidad que qué hermoso sonido tiene tu acordeón pero lo tiene de voz porque parece que los acordeonistas tienen eso que una extensión de su cuerpo no sí bueno eso es una de las bondades pienso yo de instrumento y es lo lindo no que cada cual este tiene tenga lo suyo no como siempre digo esto no es más allá de que si alguno toca más nota menos nota más acorde o menos lo que cada uno le pone cada cual le sea particular en su manera no eso es lo que a mí me admira mucho de raulito barbosa bueno el chango tarragó bueno todos los grandes montiel cada cual con su forma y su manera de tocar impresionante bueno hay mucha diversidad dentro de ese instrumento muchos estilos pero bueno te das cuenta vos que te has ganado ese respeto de tus padres mira hace unas horas estuve con con raúl barelli uno de los académicos de acá de la ciudad de paraná y de entre ríos más importante y cuando le dije que íbamos a tenerte en el programa dice es un monstruo dice germán grande raúl sí la verdad que eso es una satisfacción muy linda viste porque uno obviamente no lo piensa nunca este yo creo que la mayoría empecé imitando tratando de copiar a otros después uno le va buscando su vuelta con el correr de los años no a mí me llevó un montón de años y por ahí llegar a hacer algo como algo particular de una manera de tocar propia no de este y que eso a veces lo reconozcan para uno es un es muy lindo es muy lindo porque incluso me ha pasado de gente que admiré mucho que a veces me llaman o me dicen algo y la verdad que es algo increíble no impensado este la verdad que me pone muy contento viste a vos te demanda muchas horas el instrumento para 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 mantener esa digitación toda esa técnica que tenés para tocar vos sabés que últimamente te digo últimamente hace varios años ahora me dedico mucho a veces a tocar con el con el grupo con el trío no toco solo viste no sé tocar solo pero no tanto tiempo ahora por cuestiones obviamente de lo que es la vida cuando uno es chico y cuando empieza a ser más grande con las responsabilidades este porque a veces hace falta el tiempo y a veces cuando está el tiempo no están las ganas tal vez por cuestiones de problemas no pero qué bueno lo que decís porque porque a veces viste cuando vos estás esperando tenés ganas de tocar no podés y cuando tenés un tiempo libre te dicen por qué no tocas ahora porque ahora no estoy con ganas es increíble no cansado o algo uno tiene que estar y bueno y vos sabés que es como decir porque no componés ahora es porque ahora no tengo nada pero vos sabés que vos justamente te iba a nombrar eso de lo que es a veces que la gente por ahí me ha preguntado cosas porque por ahí te dicen con todo este tiempo de la pandemia que fue un parate para todo el mundo habrás tenido un tiempo bárbaro de hacer cosas y la verdad que no porque no tenía no no sé si es por la situación que que estábamos como triste no sé o de esa manera que hasta no daban ganas a incluso de yo no había días pasaban días que no sin tocar el acordeón me ponía a hacer otras cosas no obviamente pero y composiciones igual es se ve que es un estado de ánimo que por ahí a uno no por lo menos en mi caso no me han salido cosas en cambio cuando uno está en actividad es como que está contento y te dan ganas de te motiva yo hace muy poquito me empecé a juntar con los músicos porque estuvimos parado bueno todo este tiempo y ya cambió la actitud de las ganas de hacer eso y como que impulsa viste este así que es muy influye muchas cosas viste está igual el estado el estado de ánimo sin duda que tiene mucho que ver por lo menos que hacemos música y germán vi algo que siempre me me llamó la atención en su momento este lo cual también es muy valorable que por ejemplo el chaqueño palavecino que que digamos que es un hombre de otra región que que si bien ha hecho algunas cositas del litoral de hecho ha grabado hasta una chamarrita pero te haya presentado con tanta con tanto ímpetu en tantos lugares importantes aparte dándote un lugar justamente que le tocaste en el corazón para que él sienta esas ganas de demostrarte vos sabes que tuve la suerte de bueno de las cosas hermosas que queda la música viste lo que te contaba hoy de gente que uno mira muchísimo yo siempre miré a juanjo domínguez ejemplo no yo de chico lo iba a ver a él le llamaba la atención porque él veía que yo era acordeonista iba a ver un guitarrista después me con el tiempo me dijo me llamaba la atención porque dice vos siendo acordeonista venías a ver un guitarrista y bueno las cuestiones de la vida se dio que compartí con él tuve el privilegio de tener su amistad y gracias a él lo conozco al chaqueño porque lo invitó a juanjo a grabar en un disco y yo participé también quería en realidad el chaqueño quería grabar con raúl con raúl arbosa raúl no estaba en el país entonces juanjo le dice vos querés a raúl o querés un acordeonista y el chaqueño no yo lo quiero a barbosa por dice no porque yo tengo un amigo bueno le comentó bueno llévalo le dijo entonces ahí se dio la oportunidad de grabar y esa vuelta que estuvimos en el estudio fui a grabar un tema solo y terminé grabando como cuatro me parece para y ahí le gustó porque uno por ahí improvisa un poco viste o tal vez sea esto de que yo me formé acá con varios estilos musicales que te pudiste adaptar me pedía algunas claro es como que me pude adaptar bien a su repertorio por él me decía grabaste alguna vez una bailecito una cosa así no no le digo pero intentamos y lo metía le gustaba y bueno a partir de ahí nació una amistad me invita para cosquín ese mismo año y me hizo una presentación eso la verdad que él en realidad fue muy generoso siempre conmigo y a partir de ahí bueno es como que hay una amistad él por ahí cuando anda por la zona me llama o algún lugar importante enseguida me llama por teléfono germán veniste tal es así que bueno el último disco que yo grabo y que lo grabé justo estaba por salir cuando arrancó la pandemia en marzo este lo grabé en la casa de él fui a salta y lo grabé allá en su casa grabé con unos músicos bárbaros tolatos truscott ahí de entre ríos general gran amigo fuimos control si la pasamos de 10 fuimos con tolatos tolatos grabó las guitarras de casi todo el disco después yo acá en la ciudad la plata lo terminé sumando a pinín más ahí que tocó la guitarra mario suárez invitado a cantar el chaqueño grabó el forastero libera y participó en un tema y bueno y está esa amistad tan linda y él es la verdad que conmigo siempre se ha portado de 10 y bueno es es una enorme figura no en el folclore y que brinde esos espacios a uno le ayuda germán te vine pidiendo cuánto tema se me cruzó por la cabeza te voy a dejar que uno elija vos para este regalar a la gente puede ser tuyo lo que no tengas ganas de compartir bueno mirá este un chabamecito te parece si por supuesto mira este chabame lo que se llama el camino del alba es de de raúl barbose me parece que es nicolás oroño no recuerdo bien autores pero yo lo había sacado ese tiempo y es muy bonito así que te escuchamos con todo gusto y ¡Gracias! 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 ¡Qué hermosura! ¡Qué lindo! Muy bueno Muchas gracias Muy bueno Germán Contame un poquito ¿Qué es lo que se viene con tu trío? ¿Ya tienen programado algunos eventos, festivales? Mirá, hay un montón de cositas Que están por confirmar Y el año que viene seguramente vamos a empezar Con la presentación del disco Estuvimos a punto de presentarlos justo este mes Acá en Berizo por cuestiones de tiempo se suspendió Pero en marzo esa es la idea De poder empezar a salir a presentar este nuevo disco Que se llama Cuestión de Tierra Está en las plataformas digitales No pudimos hacer lo que es el disco físico Pero ojalá que pronto lo podamos tener Para compartirlo con la gente Pero la idea es salir a presentar este nuevo disco ¿Dónde te puede...? Ah, sí, ¿viste? ¿Esa es tu nena? Es mi nena, Estefanía Qué lindo Estefanía Y es a la casa de mi mamá Ahí grabamos ese video De un tema de Ernesto Montiel Chaco A ver, vamos a escucharlo un poquito, director De un tema de Ernesto Montiel De un tema de Ernesto Montiel Que lindo Qué hermosura Mirá cómo acompaña ¿Cómo se llama tu nena? Estefanía Estefanía ¿Y pinta para agarrar después el acordeón? Todavía es chiquita, pero ¿pinta o no? Sí, está tocando un poquito el piano Pero no tengo un acordeón chiquito Ahí estoy en campaña a ver si le consigo un acordeoncito Como para que ella la pueda tener Porque son grandes pesados Exacto Germán Contame y contale a la audiencia ¿A través de qué medio te pueden encontrar? ¿Estás con Canal en YouTube? ¿En las redes sociales? Sí, sí, sí Siempre con mi nombre Germán Fratarcángeli Ahí siempre es No es muy común el apellido enseguida Le va a aparecer Ajá Bueno, en Facebook En YouTube Hay algunos videos En Instagram Ahí con germán.fratarcángeli Ajá Siempre con el apellido y eso Ahí lo van a encontrar Y pueden ser No le pueden errar Y aparte te van a ver con el acordeón Bueno, Germán Muchas gracias de corazón Por este hermoso ratito Mirá, el 22 de noviembre Se viene el Día de la Música Y realmente da gusto Es una manera de festejar Cuando tenemos músicos como vos Que realmente trascienden Hay algo más Así que te agradecemos mucho Desde aquí de Canal 11 La Peña entre todos Gracias por este ratito Ya nos vamos yendo al programa Incluso hasta poder Para la despedida Cerrarlo vos, si querés Bueno, bueno, bueno Mirá, quiero agradecerles a ustedes Porque, bueno, de esta manera Es un aporte enorme para nosotros Lo que hay mucha gente que no nos conoce Y, bueno, llegar a ustedes Y que tengan ese tiempo Para brindarnos Es fenomenal Así que, bueno Otro chavamecito ¿Puede ser un pedacito de un chavame? Sí, por supuesto Por supuesto Meta, meta Muchísimas gracias Contame qué vamos a escuchar Este se llama Río Milenario Río Milenario ¿Es tuyo? No, este Me mataste con el otro Palermo Me parece que es una Ah, puede ser Me olvido mucho yo de las cosas La memoria ya está rotada No pasa nada Pero vamos a disfrutar de tu música Y nuevamente gracias No, al contrario A ustedes Un abrazo No pasa nada No pasa nada ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!